Cuando asumí como Presidenta de Chile, sabía que era ineludible enfrentar los cambios que la ciudadanía con fuerza demandaba. Este sentido de urgencia ha sido el fundamento de nuestro accionar como Gobierno durante estos tres años. Y hemos avanzado mucho, sobre todo en que el desarrollo sea coherente con aumentar la protección y entregar mayores oportunidades para todos, en garantizar la inclusión y derechos ciudadanos, en fortalecer una democracia que se perfecciona con participación y transparencia. Detrás de la gratuidad en la educación superior, el aumento extraordinario del 10% de las pensiones, la agenda de probidad y transparencia, el acuerdo de unión civil, la ley Ricarte Soto y la disminución de la pobreza por ingresos de 14.4% a 11.7%, entre otras muchas situaciones que hemos avanzado, detrás de todo eso hay cientos de miles de familias chilenas que pueden mirar con más esperanza al mañana. Y aunque sabemos que falta mucho por hacer, estamos optimistas. Porque hemos iniciado una senda que queremos seguir recorriendo con todos ustedes, por un Chile mejor.